¡Otra! 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 Claro que sí, pues cada vez sonar que Sergio está, bueno, actualmente incluyendo en el ámbito artístico y ha tomado grandes coaching con la maestra Carolina Larreta ¡Venga, dice! ¡Bellas hermanitas arriba! Ay amor, yo estoy preso de tu refuerzo en mi soledad Ay amor, son tantos años y no hay remedio para mí Ay amor, estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar Ay amor, son tantos años y no hay remedio para mí ¿Dónde estás? El cielo cruza sin estrenarme, nube perdida Si no vienes a iluminarme, luz de mi vida Venís tan pronto que yo no vivo, si no es por ti ¿Dónde estás? De tu pueblo y vuelve a casa, nube viajera ¿Dónde estás? De tus caricias, todo lo viena ¿Dónde estás? De tus caricias, todo lo viena ¿Dónde estás? De tus caricias, todo lo viena De tus caricias, todo lo vienes a iluminarme, nube perdida Que no vienes a iluminarme, nube perdida Que no vienes a iluminarme, luz de mi vida ¿Dónde estás? De tus caricias, todo lo vienes a iluminarme, nube perdida Que no vienes a iluminarme, nube perdida ¡Gracias!